Si algún día te vas a casa, yo te llevo a la NASA Hey, pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy, algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltaré Me siento grande por ti Y es que lo intentara, no podría sentir Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo no muero, volvería por ti Me siento grande por ti Y es que lo intentara, no podría sentir Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero, volvería por ti Por ti Y si no, volvería por ti Y si yo me muero, volvería por ti Y si no, volvería por ti Y si yo me muero, volvería por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y es que lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo no muero volvería por ti Me siento grande por ti Y es que lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo no muero volvería por ti Por ti DJ Riley só uma referencia en mixagens no parar No, 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 no Gracias.